Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy lo que tenemos es la triste noticia o confirmación de que una de nuestras mejores páginas donde ganábamos dinero Dogbits Free, aunque oficialmente ellos no han comunicado nada pero se ve desde lejos que la plataforma hay que abandonarla hay que dejarla porque no paga, directamente no paga yo ya iba recibiendo bastante tiempo vuestros mensajes donde me confirmabais que no pagan, que hay mucho tiempo sin recibir dinero que no responden, que no se comunican de ninguna forma yo ya hace un tiempo decidí solicitar un retiro y la página, evidentemente, confirmando lo que todos vosotros ya me habíais anticipado la página, aquí os lo enseño, efectivamente aquí os enseño en pagos, en Withdraw que sí, recibí un pago pero en enero, el 4 de enero que fueron 143 Dogecoins pero al día 1 de marzo todavía no he recibido cuando es un pago a través de Faucet Pie que como vosotros o muchos de vosotros sabéis y si no lo sabéis os lo explico Faucet Pie son pagos instantáneos son pagos que nada más los solicitas los tienes en tu cuenta con lo cual, si no se produce el pago instantáneo no se produce o sea, se confirma que la página o no tiene fondos o no quiere pagar automáticamente pues se intenta mantenerse en línea con publicidad, etc. y lo que está consiguiendo es eso incrementarse incrementar o conseguir ganancias a costa de nosotros abandonar la página no de trabajarla en estos casos si queréis reclamar en su soporte hacedlo pero por lo que me habéis ido contando yo no he reclamado porque yo ya esto ya sé cuando uno tiene ya mucho tiempo y muchos años a sus espaldas sabe que cuando estas cosas pasan no te van a responder si no te van a pagar no te van a decir oye, no te queremos pagar siempre lo que recomiendo es que hay una página no pago una página hay otras miles de tantas páginas disponibles a tu disposición para que tú puedas trabajarlas y ganar dinero hoy mueren tres páginas pues nacen otras tres o cuatro o cinco páginas es es un continuo nacimiento y de función de negocios online que todos los días pasan esta página era bastante buena la verdad que a lo mejor estaba pagando por encima de sus posibilidades y sinceramente yo os recomiendo que mira si os vais aquí a mi blog llenatusbolsillos.com tenéis todos este tipo de negocios y como veis si pincháis sobre el menú se os despliega un listado de páginas ya sea por rublos por criptomonedas por anuncios encuestas cashback u otro tipo de negocios así que no gastar tiempo porque vais a estar perdiendo tiempo y dinero que podréis estar ganando en otras páginas confirmamos lo que bits free es scam es una página que no recomendamos que vamos a retirar que hemos retirado y que lo dicho siempre no enfocados en que nos pagan una página porque si si ya veis que esto no tiene solución que no quieren contestar lo mejor es buscar negocios que estén pagando actualmente porque por mucho que una página sea muy muy buena y pongo voy a poner siempre pongo el ejemplo de Isense Isense o ClickSense que lleva o Neobux por ejemplo Neobux que lleva más de 10 años en línea de un día para otro incluso puede cerrar sin avisar no esperemos que suceda pero puede es una posibilidad que siempre está así que nunca fiaros al 100% por mucho que sea la página conocida por mucho tiempo que lleven siempre estar alerta y si tenéis para poder retirar siempre el dinero hacerlo en un momento que lleguéis al mínimo para aseguraros de que no lo vais a perder y bueno desde aquí me despido os recomiendo pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com donde voy anunciando este tipo de novedades noticias nuevas plataformas que añadimos pruebas de pago para confirmar que las páginas funcionan de vez en cuando vamos a ir sacando pagos para que puedan ver que los negocios son de total confianza y vamos a ir renovando y vamos introduciendo negocios y vamos eliminando páginas que no vayan funcionando o no vayan pagando y además para suscribiros a este canal si os gusta el contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!